La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el Estudio Bíblico de la Semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Lo único que nos preocupa a todos, que nos damos cuenta es que dicen que no es nada, pero pasa de 3 a 4 y va a pasar y eso no es nada y pasa de 4 a 5 y se va a acabar y eso no es nada, pasa de 5 a 6. En otra palabra, esto está escalando y está serio. Todos hemos visto las imágenes y las situaciones, casas perdidas, automóviles perdidos, las grietas por todas partes, en las carreteras y lo demás. Vamos a confiar que esto se detenga, pero la situación y nuestras familias allá hay que ponerlas en oración en esta noche. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿En Irak? En Irak. ¿En Irán o Irán? No, Irán no. No hay base de Estados Unidos en Irán, en Irak tal vez. Irán, Irán. Ah, Irán, ok. Acaban de bombardear una base de los Estados Unidos. Ok. Es que, es que, es que se está poniendo duro en el estado de la oración. Ya. Ya. Irán está buscando una confrontación y parece que va a ocurrir en Irak. Los Estados Unidos no tienen que invadir, sino que tienen que luchar con los terroristas en Irak. Sí, es muy posible que la situación se intensifique. Vamos a, pues, a estar puestos en pie, vamos a presentarnos en oración para el estudio bíblico. Déjenme en orar por Puerto Rico y la situación de Irán y de Irak y de todas estas cosas. Padre, en esta noche acudimos a ti, Señor, para invitarte a que tú seas nuestro maestro en esta noche, que tu santo espíritu sea nuestro ayudador, aquel que anda a nuestro lado, iluminando nuestras mentes y nuestros espíritus. Y te pedimos, oh paracleto divino, que en esta noche tú nos abras el entendimiento y que podamos comprender tu voluntad y que podamos comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, por la situación de violencia en Irak, con Irán. Te pedimos, oh Dios, que nos sigas ayudando con estos ataques del mal, los ataques terroristas, que ayudan a nuestros hijos que están en Irak, y a nuestros familiares que los protejan de todo mal. Pedimos, Señor, por el país donde vivimos, aquí en Estados Unidos, pedimos por los líderes y pedimos que tú también les hables y les dirijas a cada uno de ellos. Así, Señor, también esta noche, antes de empezar este estudio bíblico, te pedimos por Puerto Rico, por esta serie de terremotos. Señor, que no sabemos cuándo esto va a determinar, pero esa isla está en tus manos. Hay muchos hijos y hijas tuyas allí. Tú le contestaste a aquel varón y le dijiste que si habían cinco, diez, quince o veinte, que amaban tu nombre y que clamaran a ti, que no descendería tu juicio ni tu fuego, y tú sabes muy bien que en esas islas hay muchos más de cinco, hay muchos más de diez, hay muchos más de quince y muchos más de veinte. Son muchos los que exclaman a tu nombre. Y pedimos que tú los cuidas y los protejas y que proveas para ellos. Cuida a los que viajan, tú cuidas a todo aquello, Señor, que esté alrededor. Ponemos estas cosas en tus manos confiando que tú eres el Todopoderoso y que todas estas cosas están en tus manos. Por ello, Señor, confiamos y depositamos esta inquietud nuestra en tus manos y creemos, oh Dios, que tu voluntad será hecha. Ahora, Padre, dirígeno en este estudio bíblico y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Estuve orando y meditando cómo empezar el año nuevo, con qué tema, empezar con el estudio bíblico, y fui a muchos lugares y el Señor me trajo a este lugar. Vamos a hablar de la iglesia como una familia y en particular como una familia de Dios. Nos va a permitir ver y analizar un poco la iglesia y nos va a permitir ver y analizar un poquito más nuestras familias y las dinámicas que se dan en nuestras familias. Entonces, en esta noche vamos a comenzar con la iglesia y vamos a ver la relación que tiene con la familia cristiana. Es el ideal bíblico y vamos a ver lo que se supone que esté ocurriendo. Y entonces, la semana que viene, el próximo martes, vamos a ver la otra alternativa. Porque no todo funciona como debería ser. No todo funciona como el ideal, ¿verdad? Así que la semana que viene vamos a ver la realidad del asunto. Y entonces, en el tercer martes de esta serie, vamos a ver cuál es el propósito de Dios y cómo nos lleva de esa situación donde no estamos cerca de la expectativa de Dios, cómo Dios nos lleva hasta a su ideal, ¿verdad? Es bonito cómo Dios obra en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra familia. Así que, como siempre, esperamos sus reflexiones, su contribución y sus preguntas. Y vamos a ver ambos lados en esta noche. Y para eso estamos. Estamos aquí para contestar sus preguntas. Solo que, nuevamente, si estoy en medio de un pensamiento, una reflexión, trato de terminar. Y entonces, tomo su pregunta. Pero si usted alza su mano, yo lo veo y regreso donde usted. Por supuesto, se me puede olvidar que usted alzó la mano. Me la recuerda, ¿está bien? La iglesia como la familia de Dios. Lo que sucede es que en la Biblia, en las Escrituras, vemos por todas partes la imagen de una familia. Y en las Escrituras, la iglesia primitiva se ve a sí misma como una familia. Es su identidad. Y pensaremos y vamos a ver lo bonito que es esto, la importancia que tiene esto para nuestras vidas. Que a veces vemos estas imágenes, esta terminología en la Biblia, pero le pasamos por encima y dice, oh, qué lindo lo expresó, ¿no? Pero esto es mucho más, más que lindo, es más profundo que eso. Vamos a ver algunas de estas imágenes a las cuales me refiero. Jesús, por ejemplo, siempre se refería a Dios como su Padre. Esto lo podemos ver en el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 9. Si solamente escuchen, apunten la cita, pero escuchen lo que dice aquí. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Para Jesús, Dios es tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repitaciones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, sumejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro que está en... Jesús repite, Padre, Padre, Padre. Cuando Jesús habla de algo en repetidas ocasiones, e insiste en ello, nosotros tenemos que poner atención. Yo sé que nosotros nos referimos a Dios como el Padre divino y qué sé yo. Y en muchas iglesias litúrgicas se pasan, ¿verdad? Hablando siempre de una teología de Dios como Padre. Pero yo no quiero que hablemos aquí de la doctrina del Padre. Yo estoy hablando de una experiencia de familia. Él es el Padre de esta familia. Existe una familia de Dios. Es lo que Jesús nos está diciendo. Y todos nosotros somos parte de esa familia. Entonces, Jesús además nos dice en Marcos 14, 36. Vamos a ver. Marcos 14. Mateo 6, del 6 al 9. Marcos 14, versículo 36. Y dice, y decía Jesús, ¿verdad? Abba, Padre. Para Jesús, su Padre celestial no es un Dios distante. Él está hablando de un Padre con quien tú puedes relacionarte íntimamente. Abba es una expresión de cariño, de afecto. Papito, ¿no? De manera que, por eso quiero decirles a ustedes que no vamos a hablar en términos de doctrina, teológica, ni nada de eso. Vamos a hablar de una vivencia, de una experiencia. Somos una familia y comenzamos con la expectativa de nuestro Padre celestial, ¿verdad? Segundo lugar, la Biblia también nos enseña cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Si Él es el Padre, nos hacemos sus hijos. Y no solamente nos hacemos sus hijos, somos adoptados sus hijos. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, son versículos que todos conocemos muy bien, nos explica cómo llegamos a ser hijos. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios y tiene un Padre celestial a quien usted debe relacionarse. Dice, por medio de la oración, dice el 13, que nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son el nuevo nacimiento, no solamente somos salvos, somos incorporados en la familia de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4. Es una Biblia nueva y usted sabe lo difícil que es abrir las páginas. Gálatas, capítulo 4. Versículos 4 al 6. Dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora no solamente es Jesús el que dice Abba, tú y yo también. Porque habita en nosotros el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a decirle Abba. Y no es decirlo, Abba es una expresión de afecto, es sentirlo. Hablarle a Dios con cariño, con afecto. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, Dios se relaciona con nosotros a través del amor. Cuando la Biblia dice que el que no ama no es de Dios, se refiere a eso. Porque Dios, Romano, derramó su amor en nuestros corazones. Por lo tanto, si usted conoce a Dios, si usted tiene relación íntima con Dios, usted ama. Punto. En esto conocerán que soy mi discípulo, en que améis los unos a los otros. Mirá cuán amor se tienen los unos por los otros. No es posible ser parte de la familia de Dios y no amar. Lo que distingue a uno como hijo de Dios es que uno ama. A veces, cuando uno está en una iglesia y no ve el afecto, no ve el amor. Me explico. Cuando a la gente no le importa la iglesia, uno dice, ¿será cristiano? Porque el Espíritu te lleva a decir, Abba. Pero a quien no le importa. Entra y sale a la iglesia como si nada. Uno se queda callado, uno observa, uno disierne, pero no hay fruto del Espíritu. El Espíritu produce un fruto en ti y en mí y lo primero que es qué? Ah, el amor. Sin el amor no estamos en Cristo. Entonces, amados, eso significa que cuando usted ama a su hermano, usted no habla mal de su hermana. Usted no está en chisme porque usted ama. ¿Por qué usted va a hablar mal de su hermana y a desacreditarla? ¿Por qué va a engañar? ¿Por qué va a mentir? Todas esas cosas no son del Espíritu. Ninguna de esas cosas son parte de la vivencia de la familia de Dios. Entonces, o estamos o no estamos. Pastor, ¿y cómo sabemos quién es quién? Pues es por los frutos. Fuimos adoptados. Hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, somos luz. Esto se vive. Es difícil vivir en el chisme si usted es cristiano. Porque el Espíritu te lleva al arrepentimiento. El Espíritu te lleva a reconciliarte con tu hermana y decir, mira, perdóname, yo he estado enfadado contigo y el odio y el coraje y el rencor no es de Dios. No es que usted como cristiano no se enoje. Yo me enojo y soy el pastor. Pero el sol no cae sobre mi enojo. Yo no puedo andar en enojo. Me puedo no dejarlo hoy. Me dio la rabieta porque lo pasó. Créeme que uno termina de rodillas porque el Espíritu de Dios te contrista. Y uno derrama lágrimas porque uno ama a Dios y quiere vivir para Dios. El Espíritu de Dios tiene que dominar tu vida y producir conductas cristianas si es que el Espíritu de Dios muere en nosotros. Si alguien se enoja conmigo, a mí no me está malo que se enoje conmigo, ¿verdad? Porque yo hago cosas de vez en cuando. Pero yo sé que si el amor del Señor está contigo, mañana tú hablas conmigo y nos reconciliamos y nos pedimos perdón. Pero mantener una pugna no es de Dios. Mantenerse en contienda no es de Dios. Dividir una iglesia no es de Dios. Robarse las ovejas no es de Dios. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor por la iglesia, por la obra del Señor? Bueno, le estoy diciendo que ser parte de la familia de Dios no es igual que asistir a la iglesia. Por eso cuando hablamos del rapto, unos se van y otros se quedan. Y la gente dice, pero ¿quiénes son los que se quedan? I'm just saying. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Lo que necesitamos es atender a la Escritura y decir, bueno, si yo estoy en el ojo, si estoy así, Señor, quítame esto. No podemos vivir ahí. Hay que andar y vivir en el amor. Entonces, mire lo que dice Romanos 8, versículo 15. Esto es para reenforzar lo que estamos diciendo. Dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. No, todo el mundo dice, Jesús le decía Abba al Padre. No, ¿tú sabes qué? La Biblia dice que nos dieron el espíritu para que tú y yo también le dijéramos Abba, Padre. Tenemos que terminar haciendo lo que Jesús hacía. El espíritu va a reproducir la vida de Cristo en ti y en mí. Lo último que voy a decir sobre esto. A mí no me está mal lo que a alguien no le guste nuestra iglesia. Génesis no es para todo el mundo. A lo mejor el Señor lo tiene que llevar a otro lugar, ¿verdad? Eso a mí no me incomoda. A mí me incomoda cuando alguien empieza a hacerle daño a Génesis. Y después me dicen que son cristián. No, no, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Está bien? Y que aman las obras y que esto lo hacen por el Señor. No, no. Porque si tú amaras al Señor, tú vas a decir Abba, Padre. Y son dos cosas distintas. ¿Está bien? El que tenga entendimiento, que entienda lo que el pastor trata de decirle a la iglesia en esta noche. Muy bien. Además de tener un Dios que es nuestro Padre y además de la transformación que Dios ha hecho con nosotros, nos ha transformado en sus hijos y sus hijas, pues por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas en la iglesia. Cada vez que nos saludamos, a ustedes no les parece increíble que estamos en el año 2020 y después de dos mil años, todavía en la iglesia nos tratamos y nos llamamos hermanos y hermanas. El Espíritu de Cristo nos deja saber que somos hermanos, somos una familia de Dios. Somos una familia divina. Aquí están los hijos de Dios. Es automático, ¿verdad que sí? Ey, hermano, ey, hermana. A veces no nos sabemos ni los nombres. Hermano, con permiso, ¿me puede decir su nombre? ¿Verdad? Nos pasa cada rato. ¿Y tú sabes aquel Señor? Ah, sí, yo sé. Ok, ya sé quién es. El hermano Carlos. ¿Y cómo se llama? Yo, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé que es mi hermano. Ya, es nuestro hermano en Cristo. Y eso es la misma verdad. Y venimos a adorar, y eso es todo lo que yo sé. Aleluya. Pues miren lo que dice Jesús sobre eso. Marco, Evangelio de Marco, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Este texto está un poquito más serio. ¿Alguien que lo lea? Versículos 34 y 35. Amén. Amén. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, digo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nuestra verdadera familia es esta. No es la sanguínea. Cuando tú te convertiste a Jesús, tú fuiste adoptado como un hijo de Dios, fuiste incorporado a una nueva familia. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mi padre? Estos son que hacen la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un linaje de fe. Abraham es el padre de la fe. Tú y yo somos descendientes de Abraham porque somos hijos de la fe. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y nos relacionamos como hermanos y hermanas porque pertenecemos a esta familia. Y es por fe. Y si tú no estás dispuesto a dejar, dice Jesús, padre y madre por él, tú no perteneces a esto. Soportamos con nuestras familias del mundo, con nuestro pasado, para pertenecer a una familia nueva. Amén. Me estoy dejando que eso le penetre y lo filtren y lo procesen. ¿Verdad? Acabamos de pasar Navidad y Año Nuevo. Nosotros no lo celebramos aquí como lo celebramos por costumbre en nuestras iglesias porque no tenemos un templo. Pero fechas especiales como Navidad y despedida de Año Nuevo se celebran en la iglesia. No la celebramos con la familia ya tomando jón y bailando y la pachanga porque eso no es sino con la familia de Dios. Y hacemos culto hasta la medianoche y despedimos el año con la familia de Dios porque somos hijos de Dios. Y nosotros no seguimos las costumbres del mundo. Lo que pasa es que aquí como no tenemos un lugar ¿verdad? Pues hacemos lo que podemos. Pero yo espero que cada uno de nosotros celebremos todos estos eventos cristianamente. Muchos hermanos dicen no se lo cuentes al pastor. No poste eso en Facebook porque lo va a ver. Hermano si hay que esconderlo no lo haga. No lo haga. Pastor yo pensaba que era así que ustedes tenían establecido porque yo sentí mucho ignoranza porque en República Dominicana los pastores ¿verdad? Ellos decían cada vez en su casa pero gracias al padre que aceptó sugerente de decirle caramba si viene Jesús en un día como qué bueno que encuentres la familia reunida qué bueno porque cada quien dispersado y seducido por las tentaciones del mundo no es bueno es mejor tener la ley alabando y glorificando y recibiendo el nuevo año pero todos juntos unánime en un mismo sentido yo pensaba que era que aquí se celebrase pero me alegro sobremanera saber que el momento que Dios nos permita tener nuestro templo vamos a estar reunidos y celebrando yo he tratado de traer esa tradición cristiana lo que pasa es que lo hemos tenido que hacer en los hogares y entonces la gente piensa ah pues si el pastor tiene una fiestecita en su casa nosotros vamos a tener nuestra fiesta en nuestra casa y así cada cual junta su fiesta en su propia casa o sea que es difícil ahora al no tener un templo superar la fragmentación que eso es lo que lamentablemente tenemos nuestras limitaciones que no nos ayudan pero hay que tener conciencia de eso y yo quiero hablar esto porque cuando llegue ese momento y yo sé mi hija me decía cuando tú eras joven cuando tú eras yo iba a casa mi abuela y ahí nos pasamos toda la noche gritando y bailando y por música pero una vez me convertí me hice un hijo de Dios no yo voy para la iglesia yo voy con mi papá a pasar el año con mi padre celestial y mi hermana y realmente eso es algo que cuando uno realiza es un cambio serio es un cambio serio ¿verdad? ¿no se puede hacer donde vamos el domingo? ¿donde vamos el domingo? bueno nos cuesta alquilar el sitio y son unas cuantas horitas fácilmente nos sale como 400 dólares no eso no es nada si los hermanos están dispuestos a venir y aportar y pagarlo y hasta este momento no lo han hecho eso es lo que te quiero decir no lo han hecho ¿sabes? porque cada cual piensa que es mi familia y yo hago lo que yo quiera nadie me puede decirle a mí y son cositas que tenemos que ir aprendiendo ¿verdad? miren lo que es la iglesia es la casa de Dios vamos a primera de Timoteo capítulo 3 primera de Timoteo 3 14 y 15 primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 no tienen amados alguien que lea primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 amén esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver para que si tarde sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ok son una de las preocupaciones de los apóstoles que se aprende tenemos que aprender a ver como nos comportamos en la casa de Dios ¿verdad? en cada familia hay reglas ¿verdad que sí? y si cuando llega una visita tú dices pues con respeto pero en nuestra casa esta es nuestra tradición esta es una costumbre estas son nuestras reglas estas son nuestras normas y si hay alguien que no solamente es visita sino que quiere ser huésped por un día o dos hay que explicarle las reglas ¿verdad que sí? pues en la casa de Dios es igual y uno de los grandes problemas que tenemos con los hijos adoptivos es que no quieren seguir la regla es un fenómeno interesantísimo ¿verdad? y cada cual se cree que es independiente y que ellos deciden y quién puso eso y por qué y bla 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 no hay conciencia no hay conciencia de que estamos en la casa de Dios y es importante para nosotros enseñarles a los nuevos por qué hacemos las cosas desde una perspectiva bíblica ¿verdad? a veces la gente dice yo escucho dice ay el pastor con sus cosas se la inventó yo me la inventé de aquí de este sitio ¿verdad? y sé que muchas personas están en nuestra iglesia por primera vez en una iglesia evangélica en una iglesia protestante y estas cosas les son extrañas porque en ningún sitio que han estado han hecho estas cosas pues te es extraño porque en ningún sitio que tú has estado te han aplicado la biblia y yo me meto aquí ¿verdad? me meto aquí cuando yo hablo de que somos familia de Dios yo no estoy diciendo que le des espalda a tu familia natural hay que honrar tu familia natural la biblia dice honra a tu padre y tu madre no es que los maltrate el pastor me dijo que no le hable más yo no dije eso pero ciertamente tu prioridad es tu familia espiritual y eso cambia todo eso cambia todo ok hasta aquí están respirando estamos bien esa iglesia cristiana que abuelo de pájaro hemos hecho una pequeña descripción bíblica se compone de diferentes familias la iglesia cristiana no es la familia nuclear es una familia extendida donde caben multitud de familias ahora tenemos el dilema de cómo integrar todas esas costumbres todas esas normas todo ese trasfondo en una familia de Dios el café parece que está y lo que les quiero decir es que vamos a hablar en primer lugar esta noche de la familia cristiana como debe ser el ideal ¿está bien? si no se parece a la realidad no se preocupe vamos a hablar de eso el martes que viene pero vamos a hablar de lo que se supone que sea en nuestras familias cristianas es donde nos formamos para la vida y donde nos capacitan para la vida espiritual en tu familia tu papá tu mamá tus hermanos tus tíos tus primos te van a ayudar a cultivarte a ti para que tú crezcas y te conviertas en un hombre una mujer productiva en la sociedad te van a formar el tipo de persona que tú vas a ser es por tu familia pero no solamente te van a ayudar a crecer como hombre y mujer te van a capacitar para la vida espiritual en el hogar cristiano en la familia cristiana le enseñamos a nuestros niños que hay que vestirse el domingo de la mañana para ir a la iglesia que tenemos un compromiso con el Señor este asunto como hacen los no creyentes ¿verdad? no yo no voy a llevar a mi hijo a mi hija a la iglesia porque ellos tienen que decir eso por su cuenta wow se llama negligencia irresponsabilidad ¿verdad? está muy pequeñito ¿verdad? ¿y qué sabe un niño? por eso es que usted es el padre por eso es que usted es el guardián porque lo que asume la cultura la sociedad y la ley es que el niño no sabe decidir por sí mismo por eso hablamos de agresión contra los menores hay leyes que encarcelan personas por el maltrato de menores los menores no saben lo que están haciendo por eso los adultos somos responsables de ello y el que no quiera asumir esa responsabilidad no solamente falta la ley humana falta la ley de Dios ¿verdad? cuando tengan edad de adultos y es tiempo de dejarlos caminar solos pues entonces los dejamos tomar sus decisiones pero para esa fecha hemos cumplido con Dios que dice que le enseñemos al niño en su camino para que cuando fuera ¿qué? no se aparte te toca a ti y a mí formar esos niños en los caminos del Señor enseñarle el bien y el mal nosotros somos responsables de eso también significa corrección y no tolerar el mal nos toca a nosotros ¿está bien? así que que cada cual sepa esta parte ¿sí hermano? sí no golpear para herir sino la vara para corregir el ideal lo que debe ser es una cosa pero nosotros sabemos que nos gustaría que todas las familias en la iglesia fueran maduras espiritualmente sean cristianos formados sería riquísimo ¿verdad que sí? porque llegan a la iglesia y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer yo sé que esa no es la realidad y ya ustedes sus mentes están corriendo por ahí la iglesia funciona ya se darán cuenta la iglesia funciona adecuadamente dependiendo de la madurez espiritual de cada familia que compone la iglesia más de eso un poquito más adelante pero en la familia cristiana si somos formados apropiadamente el ideal lo que debe ser entonces esa vida familiar cristiana nos capacita para servir al Señor para ser líderes en la iglesia miren a primera de Timoteo 3.5 ahí mismo primera de Timoteo 3.5 ¿Alguien quiere leer? si tú sabes ejercer tus responsabilidades y el liderato que se te encomendó a ti en tu casa en tu familia tú vas a ser útil en la casa de Dios lo que las habilidades y destrezas que desarrollaste en tu familia en tu hogar son las mismas que vas a usar acá pero si no lo desarrollaste aquí no lo puedes hacer acá por eso necesitamos ver que tu casa esté en orden se asume que tu casa esté en orden se asume que la familia cristiana es una familia sana y funcional lamentablemente muchas veces tenemos gente en la iglesia que llega no están sanos y no están funcionando pero quieren ser líderes en la iglesia bueno no están cualificados pueden ser súper inteligentes eso no es el punto es que si no tienen su casa en orden bíblico no pueden ser líderes en la iglesia eso podría elaborar un poco lo que es una familia sana porque hay pastores que tienen hijos que están descapitados que solo los divinos los hace que ellos no estén capacitados para ser el pastor si el llamado pastor está tolerando el pecado entonces no está cualificado para gobernar la casa de Dios pero si el pastor está o usted o cualquier hermano enfrentando la situación en su casa y su hijo es una oveja apartada o una ovejita que se me fue a provincia apartada eso es distinto porque tengamos alguien que no está cumpliendo eso no nos descualifica pero cuando cuando no es una persona que está fallando sino todo el sistema familiar está fuera del modelo de Dios aquí hay que problemas básicamente lo hago porque lo hago un pastor de genótico homosexual o sea como eso entra o sea porque es el hijo yo sé que duele estaban en una banda de la que se lo sacaron pero para mí ir a el paralelado y no entrar en esta situación es o sea miren lo que sucede este es un tema que es sutil en los días de hoy en otras épocas yo doy una respuesta más corta pero vamos a tener la cautela que este tema se me dice el problema de la homosexualidad lesbianismo transgender lo que sea desde una perspectiva cristiana esa es conducta de pecado que yo nací así todos nacimos en pecado yo no sé cuál es el dilema de alguna gente con esto claro que nací salimos torcidos todos porque nacimos en el pecado lo que pasa es que uno con una cosa y otro con otra ese no es el problema para los cristianos el problema es que no te puedes quedar así por eso Cristo viene y te hace libre de todas esas condiciones la persona que practica ese estilo de vida tiene que desear que el Señor le transforme tú y yo cuando llegamos a Jesús necesitamos que nos dice Jesús que tú quieres que te haga hijo de David libérame sálame ok no hay problema mientras la persona insista que se quiere quedar en la homosexualidad en el lesbianismo es su decisión y se respeta yo no estoy en acuerdo yo estoy diciendo que hay libre albedrío hay gente que no quiere ser cristiana ese es su derecho pero yo no tengo por qué aceptar la homosexualidad cuando yo sé que la Biblia me dice que eso es pecado correcto son nuestros hijos nuestras hijas van creciendo y entonces a veces el pecado si ellos no se lo entregan al Señor y si tienen doble vida y es escondido porque los últimos que se enteran son los padres y las mamás ya lo saben ¿verdad? uno no puede culpar al padre o la madre por esto ya el hijo o la hija tomó una decisión yo no voy a expulsar al papá o la mamá de la iglesia por lo que hizo su hijo no ahora si el papá o la mamá cristiana me viene a decir a mí que su hijo o su hija es lesbiana es homosexual y la iglesia debería aceptar la homosexualidad en la iglesia cambio la situación la contestación es no y oh yo amo al muchacho o la muchacha y que necesitas hacer pastor traer a ese joven a Cristo Jesús igual que todos los demás no hay excepción de personas la cruz es para todos a los alcohólicos para los borrachos los mentirosos los criminales y los homosexuales también la iglesia no debe rechazar a nadie por su pecado Jesús dijo no vine a llamarlo sano si uno es enfermo el problema de ellos es que quieren decir que su conducta es correcta pero eso lo hacen todos los que están sin Cristo nos comentamos que el queso es un problema espiritual el alcoholismo es un problema espiritual las drogas todas esas conductas son problemas espirituales y el problema es que ahora es una enfermera sí sabemos que es una enfermera pero la iglesia tiene que tratar lo que no es es un problema espiritual y tratar en el que el alcoholismo nos convence a decir miren quiero abundar un poco en lo que Mayra ha dicho porque esa es otra noción del mundo secular de los sabios de este mundo es una enfermedad y no se puede hacer nada el problema es que si tú me dices que el alcoholismo es una enfermedad y no se puede hacer nada le estás mintiendo a esa persona le estás diciendo que no hay esperanza que está enfermo y será enfermo toda su vida con esta enfermedad llamado alcoholismo tú sabes que eso no es cierto Jesús sana y libera el asunto es si tú te quieres quedar como alcohólico hay gente que se le hace difícil como hay gente que se le hace difícil dejar el cigarrillo o el tabaco hay vicios que son difíciles pero eso no quiere decir que tú no debes luchar por esto tú vas a contender con el ángel hasta que el ángel te bendiga pero si tú dices ah yo estoy enfermo yo fui al médico y me dijo que estoy enfermo o sea ya yo no tengo ninguna responsabilidad no lo puedo evitar yo estoy enfermo te mintieron y te creíste en la mentira y nosotros no estamos aquí para engañar a la gente sino para decirle en Cristo Jesús tú puedes ser libre de cualquier condición sobre el mundo nos dice unas cosas pero nosotros tenemos que filtrarla por lo que nos está diciendo Dios entonces ahí que yo digo que se cumple la palabra y se conoceréis la verdad y la verdad a la línea pero no es que tú hagas lo que te dé la gana con tu libertad es que te vayas liberando de todas las inmunizas y pecados que el hombre ha estado encadenado durante años y años a medida que usted se va liberando de la mentira que ya su boca se siente mal de que es una mentira ya usted está agarrando esa verdad lo único que quiero decir es que a veces no es tan fácil a veces cuando uno recae por ejemplo en uno de estos vicios salir de esa situación a la segunda vez o la tercera es mucho más difícil porque lo que Madera está diciendo es cierto es una guerra espiritual el pecado se apodera de ti y te esclaviza cuando la gente dice yo no puedo vencer esto si yo se lo creo porque el único que puede superar esto es Jesús tú no puedes ni yo estoy luchando con esto y no lo puedo vencer es que tú no puedes lo primero que tenemos que hacer es aceptar eso y acudir a Jesús si siete peores ya y por eso cuando nosotros dejamos el mundo y dejamos estas costumbres tenemos que cuidarnos de no recaer porque es peor no es imposible entonces no es más difícil volver a salir de ahí y si por la misericordia del Señor el Señor te vuelve a sacar yo tú muchacho mano mira huye por tu salvación tú sabes ahí lo único que le voy a decir a cualquier persona aquí en esta noche es que el Señor no se olvidó del hijo prodigo y no importa a qué provincia apartada se fue allí el Señor te fue a buscar y Él te ama y Él te va a recibir ¿está bien? no hay ningún problema con eso ok Él sigue siendo fiel déjeme regresar a mi tópico vamos a hablar más de esto en la próxima semana estamos en el ideal en lo que debe ser yo sé que cada vez vemos el ideal que ese es el problema todo el mundo es experto en la otra área se supone que en la vida cristiana estemos promoviendo relaciones sanas relaciones de cuidado relaciones de amor esto produce en nuestros hijos en nuestras familias en nuestras hijas un sentido de aceptación ¿usted ha visto a la gente en la iglesia que no se sienten aceptadas? eso es para llorar déjeme explicar es culpa de mi familia de origen porque a mí me rechazaron cuando yo era estiquito escúchame escúchame aunque padre o madre ¿qué dice el Señor? ¿yo? Jehová te va a recorrer o sea Dios te acepta ¿qué tú crees que pasó cuando tú llegaste a Jesús? te aceptaron tal como tú eres por eso la experiencia de salvación es transformadora si tú te sentías rechazada despreciada mano te encontraste con alguien que te ama y que te aceptó y que murió por ti y que dio el todo por ti que no te deja tú no estás sola eso es sanador eso es liberador entonces me causa tristeza seguir escuchando la gente en depresión en llanto en clamor en el dolor de que nadie jamás alguien me ha amado a mí y nunca fui aceptada pues yo sé porque yo vengo de ese trasfondo y a veces eso me viene para atrás y me inunda como la depresión ¿verdad que sí? pero de momento usted tiene que decir espérate despierta yo soy un hijo de Dios estas emociones vuelven a atacarle a uno pero tú tienes que decirle como Jesús le hizo al diablo espérate un momentito el Cristo está Él me ama con amor profundo y amor eterno yo te amo eso es lo que dice el Señor y yo lo recibo esto es una guerra espiritual de aquí a quien tú vas a escuchar las mentiras del diablo las mentiras del viejo hombre del mundo o la verdad de Dios y si tú te amparas en la palabra la palabra te hace libre pero además de la aceptación si tenemos una familia sana amados hermanos tenemos un sentido de pertenencia entonces igual hay gente en la iglesia que dice yo aquí no conozco a nadie aquí está llena y yo nadie me habla nadie me saluda nadie me da la mano Dios mío chico como es posible que tú estés solo con 5 billones de personas en este planeta vete y háblale a alguien hermano cuando usted se acuerda usted se acuerda usted se acuerda lo que pasó en Jericó se le dieron cierta vuelta a los muros hermano tú tienes que hacer que esos muros caigan los muros del aislamiento a veces uno ve ciertas damas que llegan a la iglesia y se sienten allá calladitas y vienen segunda vez tercera pero tú la conoces no sabes quién es no llenaron la tarjeta de visita no no hay ninguna información la hermana es invisible es un fantasma y usted sabe que ella mismo se va a desaparecer se va a desvanecer así se apareció y se desapareció y si usted se encuentra con ella no yo fui pero nadie me saludó nadie me habló tú tienes que hacer que los muros del aislamiento se caigan chica vete al ministerio de las damas vete al ciclo de oración vete al estudio bíblico date a conocer que se caigan en esos muros intégrate conéctate empieza a amar tú a los demás y el que da recibe y si tú amas al otro alguien te va a amar para atrás tú tienes que saber caminar en el espíritu no todo es culpa de la iglesia de Génesis tú sabes tú tienes que hacer tu parte si tú andas en obediencia vas a alcanzar salvación y vida eterna pero si tú no estás dispuesto a actuar en la fe si tú no estás dispuesto a caminar siete veces para que esos muros se caigan pues claro que no va a ocurrir nada el señor me dijo que le hubiera cierto vuelta a Jericó pero yo no di ninguna porque no veo la necesidad de eso yo pensaba que los muros se van a caer solos pues no ocurre así no ocurre así es un mal entendimiento de la fe si usted se tropieza con este tipo de conducta ayúdelo hermanito porque sería triste que se vaya de la iglesia yo probé la iglesia una vez pero nadie me habló por favor pero a veces no se van a caer dentro de la iglesia es lo que uno nos permite y a veces somos tan cerrados y ponemos las paredes tan altas que realmente de cierta manera es culpa de nosotros también porque no dejamos a ese hermanito entrar y pasar entonces a veces tienen que pasar las cosas que pasó por el hermano que se paró al frente y puede entrar para que nosotros digamos como que wow mira lo que está pasando esta noche estamos hablando del ideal de lo que se supone el martes que viene vamos a hablar de eso porque la realidad es que en muchas iglesias hay grupitos no hay una familia ¿verdad? y esto es lo que pasa en navidad a diferentes fiestas de navidad depende del grupo que tú perteneces siempre piensas hermano que hay esa two way communication cuando tú le hablas me dicen ¿por qué no me hablas? bueno el teléfono trabaja de aquí para allá y cuando te hablan dicen ¿me hablan chico? ¿por qué tú me hablaste? ¿por qué tú dijiste que no te moviste? y cuando te hablan dicen oye te perdiste de la iglesia no hermano algo pasó pero tú no hablaste pero es ok como dice el hermano las paredes suben más altos ya Yanilca lo que te voy a decir es esto si tú visitas una iglesia y este grupito no te quiere hablar no te da entrada adivina lo que tú vas a hacer búscate otro grupo busca el grupo que te ama y que te abraza ¿tú me entiendes? olvides de esa gente o persiste que llega un momento y se cansan y te quieren hay que dar más vueltas hay gente que se oscura eso depende hermano porque si usted si usted llega si usted llega a la iglesia y si usted llega a la iglesia y se encuentra con el grupo de los fariseos no insista déjelos tranquilos si se convierten pero pastor si por ejemplo como cuando llevamos por ejemplo María que era una nena y nunca había ido a una iglesia cristiana no conocía a nadie nadie la saluda porque no sé quién es ella o sea yo creo que hay veces el señor nos manda a que vayamos a quitarle las vendas también a las personas nos toca a nosotros como dice ok yo sé que dije que estas cosas el martes que viene pero ya por la conversación a veces a veces en la iglesia hay grupos pero no hay maldad es por los intereses por ejemplo hay un grupo que le gusta el baloncesto a otro grupo le gusta la pelota pues si a ti te gusta el baloncesto vete con el grupo la pelota para que te goce no hay maldad pero los grupos que estoy hablando son disfuncionales este grupo habla mal del otro y hay con chismas hay tensión eso no es saludable eso no es funcional y eso no es de Dios si somos hermanos somos hermanos y nos amamos todos y si tú dices que tú quieres hacer jugar pelota si ok ya está aquí con nosotros no baloncesto ah pues mira hay otro grupo porque no hay problema no hay pugna pastor yo a veces pienso que muchas veces los grupos son creados por nosotros mismos no es que no existen porque existen pero a mí me crea no me crea duda sino a mí me está muy interesante que la Biblia nos lleva a nosotros a ser como Jesús y Jesús fue una persona que se encontró con un montón de grupos diferentes incluyendo de fariseos yo muchas veces he visto personas incluyéndome a mí porque me he casado a mí lo primero que tenemos que reconocer es qué estamos haciendo nosotros qué estamos dejando de hacer nosotros para no poder llegar a ese grupo porque si el grupo está hablando de baloncesto y aquí simple y sencillamente a mí no me gusta el baloncesto yo no voy a hablar pero puedes decir mira a mí no me gusta el baloncesto pero a ellos sí les gusta el baloncesto déjame compartir esto que yo sé de baloncesto con ellos ya tú abriste una puerta y te integraste a ese grupo o sea eso es una manera correcta de pensar porque nosotros tenemos también que buscar la manera de yo le llamo maneras de ser de cómo bueno no sé si es la palabra correcta infiltrarnos en otro grupo o sea porque a lo mejor ese grupo o sea es bien fácil yo quedarme en mi caja cómoda y no compartir con Javi porque no se calla o se tome toda la comida ok a compartir con el otro porque tengo cosas que son más afines porque lo que yo debo de buscar es compartir con las personas que no que no tengo afines ok Javi ahora tú sabes por qué no te invitan pero ok so so que pasa Efraín hay gente que tiene la habilidad de compartir con un equipo pelota con el de baloncesto con el otro tú me entiendes buena frase determina pero hay gente que dice no eso no es lo mío lo mío es aquí eso depende de la persona pero no es obligación de nosotros desarrollar eso porque para nosotros llevar la palabra al mundo tenemos que desarrollar eso porque tenemos que integrarnos con diferentes personas so hay siempre por el canal fácil y la puerta que no nos cuesta trabajar esa es mi pregunta so hay gente que tiene la habilidad de desarrollar eso pero hay otros que no hay otros que no o hay gente que tiene un talento pero hay otros que tienen 5 10 12 tú sabes ya hay una cosa que pasa es que cuando están platicando si hacen los grupitos de Puerto Rico de Puerto Rico te acercas a donde está uno y están hablando y se ríen y sabes que se ríen llegas a hablar pero también están platicando porque uno no entiende lo que están diciendo tenemos otro idioma el mismo español pero los dichos son diferentes y a veces no nos causa la misma risa de lo que está diciendo no me hace ninguna gracia el asunto es verdad si es verdad es verdad está bien so so ahí es donde uno crece en amor y uno dice bueno no entendí la broma pero vamos ya uno lo hace por el amor uno lo hace por el amor pero hermano no se preocupe porque yo soy el pastor y a veces yo no entiendo la broma tampoco y me ríe un montón entonces en el hogar y la familia cristiana cuando hay relaciones sanas los niños los jóvenes crecen con un sentido de aceptación de pertenencia y de seguridad tú sabes quién tú eres si las cosas si la familia cristiana está viviendo para Cristo esas cosas deben suceder en la familia cristiana se va a practicar y a desarrollar ciertas destrezas interpersonales en la familia cristiana nos escuchamos unos a los otros y si tú sabes escuchar a la gente en tu familia cuando tú vienes a la iglesia tú sabes escuchar a tu hermano si en la familia cristiana tú practicas la comunicación pues tú te conviertes en un buen comunicador entonces vienes a la iglesia y practicas la comunicación pero ven si estas cosas no se desarrollan allí entonces tenemos gente que no se sabe comunicar en la iglesia o no se quiere comunicar o se comunican mal por ejemplo están los que acabamos de hablar los que no hablan punto hermano ¿y cómo usted está? no se preocupe ok y uno nunca sabe ¿verdad? está la persona que se comunica con ira con enojo ¿verdad? con raíces de amalgura dice Dios mío ¿verdad? se están comunicando pero no de la mejor manera muy bien se aprende en la familia cristiana se aprenden a manejar las situaciones los retos la frustración los momentos de cuando uno se decepciona la familia cristiana te deja saber que te va a amar a pesar de todas las cosas son gente que te va a apoyar son gente que te van a animar y van a colaborar contigo y te van a apoyar hasta que tú llegues al otro lado porque como decimos por ahí no hay nada como la familia los lazos son profundos ese es el ataque más grande que hay ahorita de todo el mundo de las naciones unidas de todas las organizaciones grandes y el ataque a la familia destruyen la familia destruyen lo más preciado que hay y esa es la iglesia la que está atacando ok ¿estamos todo bien? sí la crisis de las familias es enorme y quisiera hablar de eso después las raíces del ataque a la familia y son pocas las personas que agarran y entienden que está pasando pero déjenme dar un anticipo estamos viviendo una época en nuestras sociedades donde el socialismo avanza en el socialismo hay una intencionalidad de desmantelar la familia el gobierno el estado es quien va a criar tu hijo el gobierno y el estado es quien va a educar tu hijo el gobierno y el estado es quien te quita la custodia a ti porque ya no son tus hijos son los hijos del estado usted me lo agarró y hay mucha gente en nuestro país que no lo entienden pero el socialismo ha avanzado mucho aquí en Estados Unidos y en otros lugares se presenta con una opción nunca te dicen que es socialismo excepto que al final tu voto no cuenta tu voz no cuenta tu decisión no cuenta usted y yo nos criamos en una época donde estas cosas las decidíamos en familia ya no esos privilegios y derechos ya se los quitó hay un partido político que está promoviendo en particular el socialismo y hay otro que está luchando contra eso cada cual tiene que decidir por qué va a votar pero lo que el gobierno y los partidos políticos quieren hacer es mantenerlo usted ignorante para que usted no sepa lo que está pasando lo que sucede es que hemos seguido votando y votando por los mismos y nos han seguido atacando a nuestras familias y dan desechos y nosotros seguimos votando por los mismos este es el problema y es un círculo vicioso porque esta gente representa en el estado que da beneficios y te compran tu voto porque te cuidan a ti el estado se ha adueñado se ha apoderado de tu familia y de ti y usted no se ha dado cuenta usted no se ha dado cuenta Mario ¿te ibas a decir algo? no te iba a decir que todos los partidos socialismo capitalismo todo eso se apoderan de nosotros y nos dan las ideas y es una lástima de que como cristianos tú sabes realmente nuestro voto se ha hecho tan bajo ya 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 o sea que usted sepa que de aquí en adelante uno de los grandes retos que tiene la iglesia el campo de misión es volver a enseñar a esta sociedad a vivir en familia enseñarle lo que era eso antes lo mismo que ah enseñárselo porque si esta generación nosotros pasamos y no le transmitimos esto a nuestros hijos muchos de los jóvenes creen en el socialismo eso fue lo que le enseñaron en la escuela no le llaman socialismo es tan natural para los jóvenes para ellos es una mejor manera de vivir pero no la es cuando el estado está en control tuyo no es una mejor manera de vivir ok déjenme encerrar eso ahí y vamos a ir adelante muy bien es en la familia cristiana donde aprendemos a extender la hospitalidad ayudar al necesitado ayudar al hambriento esas cosas uno aprende en la casa pues cuando tu llegas a la iglesia tu aprendes a servir es natural oye como tu eres tan hospitalario porque en mi casa mi papá era así eso yo lo vi eso yo lo viví pero si tu vienes de hogares y casas donde no son hospitalarios donde no se ayuda al pobre donde no se ayuda al hambriento y pues yo tengo que hacer eso eso no me toca a mi así habla la gente eso nos toca a nosotros coger esa gente y transformarlas al evangelio y que aprendan a ser gente cristiana es un reto grande es un reto bien grande cuando aprendemos y crecemos en una familia cristiana el proceso al final debe ser que somos obreros enteramente preparados para servir al Señor ese es el ideal usted ha visto eso un montón mucho por ahí así que la iglesia no es una sola familia nuclear es una familia extendida que se constituye de múltiples familias diferentes lo voy a llevar a la crisis ahora que no entre el pánico cuando la iglesia está llena de familias cristianas que sirven al Señor su iglesia funciona como que como una gran familia cristiana si todo el mundo está en Cristo ¿cómo se vive en la iglesia? en Cristo ¿verdad que sí? pero ese es el ideal te voy a decir la realidad cuando uno empieza una obra en una iglesia especialmente cuando son recién convertidos ellos no vienen de un trasfondo cristiano ellos no tienen conducta cristiana ni actitudes cristianas ni piensan como gente cristiana pueden haber dos o tres pero lo que domina son conductas del mundo eso fue lo que yo aprendí en casa yo grito insulto a la gente porque eso fue lo que hace mi papá bueno ya no estamos aquí estamos aquí eso es el trabajo de la iglesia cuando empezamos con un grupo nuevo es este hay que empezar a trabajar con toda esa gente y convertirlo y educarles en la fe para que ¿qué? empezamos a transformar la conducta del grupo y si llegamos aquí donde por lo menos la mitad de la mitad wow la iglesia está mejorando y después llegar al ideal porque hay que seguir hasta que estos lleguen ahí ¿lo vio? sí así es alright pregunta ¿dónde está Génesis? ¿aquí? ¿aquí? ¿o aquí? ¿perdón? ¿ustedes creen que estamos en el medio después de 5 años si estamos en el medio estamos bien ¿qué dice por aquí? ¿por ahí? ok sí ahora pregunto yo pastor ¿no es parte de la misión de la iglesia siempre tener negativos entrando a convertirlo a positivo? yes so so nunca va a ser esto porque si seguimos pescando gente nueva va a ser algo así pero se invierte este proceso donde la mayoría no es el negativo sino el negativo aquí es la mayoría y la mayoría lo socializamos a una vida de fe hay un proceso de socialización cristiano donde le enseñamos a la gente cómo comportarse como gente cristiana lo que pasa es que a nadie le gusta que le digan mire esa espalda que traen está muy corta mire el escote que traen está muy 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 la gente no le gusta a los hombres tampoco le gusta que le digan mire vístase bien venga bien vestido porque a la casa de ellos llega bien vestido ya eso no me gusta ok ya yo pasé por ahí está bien hay un proceso de socialización la gente quiere crecer espiritualmente pero seguir viviendo como antes no funciona no funciona se enojan y se molestan con el pastor maniático este ¿está bien? hay muchas veces a la lectura que no le caben saber porque uno tiene que empezar una obra y empezar con un ministerio con un revolución su génesis pasó cinco años y déjenme decirme que déjenme decirle esos primeros cinco años fueron salsa ¿sabes? guerra todo el tiempo por eso mismo ¿está bien? y ellos no lo ven pero no lo ven porque no un ciego no puede quedar otro ciego y esta gente no pueden ser los pastores de la iglesia si ellos no saben lo que están haciendo ¿está bien? so cuando vemos eso ahí estamos so estamos camino y yo creo que nuestra iglesia ha mejorado muchísimo y yo la aprecio pero quiero que usted sepa que el proceso esa transformación no se da de un día para otro toma tiempo cuando uno está en lugares vamos a ir a Puerto Rico me perdonan los hermanos de otros países pero puede ser en cualquier país y me llama una iglesia madura establecida que tiene años de formada ah no yo llego aquí las iglesias corren automáticos pero cuando tú empiezas a abrir una obra nueva con esto ¿eh? yo pienso hermano que muchas veces más necesidad hay en nuestros países se hace más positivo porque nunca más de Dios y cuando vivimos así como acá nos creemos que acá es mí pero no le damos el crédito a Dios pero llegar al medio como estamos acá muchas veces es una cosa porque muchos hermanos pueden decir bueno ¿por qué le dice a él? y no tiene que ver con dinero que ven con hijos o tu salud y todo eso y usted dice I want to be like that guy y eso inspira que estas personas sí eso es lo que pasa que cuando en este en este modelo cuando llegan los nuevos ven gente madura eso es lo que pasa que cuando en una iglesia madura llegan gente nueva ellos ven buenos ejemplos gente con testimonio e imitan su fe aquí es donde estos pueden imitar y seguir a esto que es la asortación de Pablo pero si tú llegas aquí y aquí es que se forman los grupitos unos son de Pedro unos son de Cefa otros son de Apolo por eso Pablo dice que eran unos carnales esta es la iglesia de los Corintios por cada uno entre ellos pero es que los Corintios era una iglesia nueva es esta se embocachaban y hacen 20 cosas en Corintios Éfeso era esta iglesia ¿está bien? so en la Biblia tenemos todos estos modelos y uno aprende la semana que viene vamos a hablar hoy hablamos del ideal vamos a ver las iglesias disfuncionales enfermas distorsionadas y la familia enferma y disfuncional para que la veamos bien pastor ¿qué tiene que ver todo eso? si en el 2020 llegan un montón de familias nuevas yo quiero que usted sepa cómo manejar eso y entenderlo porque yo no quiero que usted se una a ellos yo no quiero que entre un maniático por ahí en el 2020 y diga yo tengo un llamado al ministerio y yo quiero llevarme la mitad de la iglesia de Génesis porque Dios me llamó a esto y yo voy a hacer lo que Dios me mandó no ni pestañee si usted escucha eso que esté tranquilo Dios lo trajo a esta iglesia y usted está creciendo y usted está floreciendo porque Dios lo va a sacar de la iglesia ahora si ya estamos aquí y después de pasar por aquí ¿cómo es? no hombre no dime de nuevo Efraín cuando uno sale a buscar armas uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque si uno por ejemplo si uno tiene una iglesia de 20 personas y uno se va a canteras a buscar este adicto para rehabilitarlo de repente que enace la iglesia de un montón o sea no le quiero decir disfuncionales pero son disfuncionales y puede perder el cristianismo y la es lo que le quiero decir o sea uno tiene que tener cuidado cuando uno va entonces pescando armas o eso se encarga el sentido porque todo mundo hace eso si te entendí bien déjame explicar este fenómeno cuando a veces nosotros nos tiramos allá afuera a buscar los inconversos nos sorprendemos porque nos encontramos con gente que me dice ah eso sé yo y empiezan a hablarle de la Biblia y del Señor y por lo general lo que me sorprende a mí y a casi todos nosotros les van a decir algo como que es que yo soy pentecostal y Dios lo usaba y tiene un llamado y un ministerio y usted se impresiona de la manera que habla y se cree que tiene un gran recurso para nuestra iglesia mi única pregunta para ustedes es esta si es pentecostal y Dios lo usa y Dios lo llamó y todas estas cosas ¿qué hacen en el mundo? ¿qué hacen en el mundo? no se den presiones por lo que dicen miren el fruto hasta que usted no vea que caminan en el camino olvídese lo que digan no se deje impresionar no se deje arrastrar le van a profetizar lo van a invitar a la casa a un culturación y le van a profetizar ¿cómo usted va a caer por eso? dígale que venga a la iglesia y aprenda enséñenos que usted es un discípulo de Jesús porque usted no puede dar lo que no tiene si tú no sabes escuchar las instrucciones tú no le puedes dar las instrucciones a nadie si tú no sabes gobernar tu propia casa ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? ¿usted me ha entendido? no se deje impresionar por eso la gente allá afuera dice 20 cosas no se la crea o este debe ser el pastor asociado de Génesis porque mira para allá deja que el pastor se entere del resumen a mí no me interesa el resumen yo quiero ver si es un discípulo de Jesús si vive la palabra si se sujeta al Señor lo demás no me impresiona eso me impresiona a mí me impresiona si hay un corazón que está dispuesto a servir al Señor eso me impresiona el hablar por ahí hay muchos que hablan yo pienso que muchas veces la persona no sabe que es un discípulo y tú sabes y hay muchas personas en el mundo que saben más de Biblia como nosotros mismos ¿verdad? so ajá ¿te acuerdas cuando yo empecé era de Mo y iba a la iglesia y decía el pastor que el diablo era matemático y decía ¿cómo es matemático? y decía Dios siempre quiere añadir el diablo viene a dividir a él le impulsa a dividir ya ya cuando se encuentre alguien inconverso y tú lo quieras traerlo al Señor traerlo al Señor wow hermano te servía al Señor y por qué no lo sigue haciendo véngase con nosotros vamos a servir al Señor juntos no, no eso ok ya está ahí se murió ahí se murió porque el discípulo de Jesús va a donde el Señor te lleve y dan fruto y dan fruto si es del Espíritu nada es cuestión de experiencia y de madurar en la fe y entender esas dinámicas y por eso quiero hablar de eso porque si nos vamos a lanzar a buscar vida no se dejan castrar por lo que ellos dicen ¿está bien? ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo quería preguntar algo por ejemplo cuando hacemos bandolismo exclusivo pero exclusivo se dice pero es de un ciclo de uno a uno si una persona acepta que no soltarla hasta que ella aprenda a dar pasito maduro y entonces vamos por en fin pero ahí se queremos tirar de agarrar un montón y no podemos atender a ni uno entonces tenemos que uno a uno si cada uno tomáramos ese trabajo por lo menos en vez de estar con esa persona ahora me admiro con la hermanita que trajimos porque demostramos amor y estamos con ella y ahora y así y ahí has invitado a otra persona ¿sí entiendes? eso es bien diferente a lo que estaba hablando con Efraín pero vale la pena compararlo para que ustedes vean la diferencia a veces es mejor trabajar con gente que no conoce a Jesús que nunca han tenido la experiencia de salvación se dejan guiar tú dices mira vente a este grupo aquí en la iglesia pues esto es para los nuevos y te van a orientar y se dejan llevar pero el problema de la gente que dice que sabe que eran pentecostales y que tienen todos los dones es que se creen que son tremendos ya vienen mal eso es un problema serio yo prefiero trabajar con los nuevos que no conocen nada pero la verdad es que hay mucha gente allá afuera que supuestamente son apóstoles pero tienen un poquito de oro no lo que tú dijiste es una gran verdad no sé cuando Toyota puso su fábrica aquí en los Estados Unidos decían que preferían agarrar un albañil alguien que construía casa de agarrar a alguien que trabajaba para la tierra de amor claro porque si es más fácil en nuestros sistemas cuando no saben nada ya 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 muy bien algún otro comentario o pregunta antes de cerrar el estudio esta noche muy bueno de concluir usted dijo al principio de las conductas que estaba hablando hasta hoy verdad para la gloria de Dios pues estoy dirigiendo un grupo de adoración y una de las cosas que Dios nos mostró para agregar este año fue ¿qué tú haces cuando Dios te ve? porque Dios siempre te está bendiendo ¿cómo tú te comportas cuando tus hermanos en la fe no te ven? y usted se tiene que preguntar eso todo el tiempo ¿cómo me tengo que comportar en Dios cuando yo creo que nadie nos está mirando? ¿entiendes? si nos comportamos pensando que hay alguien mirándonos nos vamos a comportar correctamente yo siempre nos está viendo y él sabe lo que hay en nuestro corazón pero a los muchachos que se los dio a ustedes porque ustedes van a recibir gente nueva ya está diciendo que ustedes están creciendo hay que enseñarle a la gente cómo hacer cómo ser cuando el Cristo ante nadie en el Estado ya ya eso mi hermana Mayra tiene que ver todos estos negativos que están aquí es porque todavía viven en el yo y cuando están allá a solas van a vivir como ellos quieren déjenme decirles algo de eso antes de cerrar esta noche mire el discípulo sigue a su maestro se da a dirigir es sumiso es obediente por eso es un discípulo el discípulo se conoce mis ovejas oyen mi voz y me siguen pero lo que está pasando con estas personas es que están cruditos no han muerto el yo y ellos y por quién es él para decirme lo que yo tengo que hacer hago lo que yo quiera yo yo hago usted lo escucha y hay que morir el yo y te si tú quieres que el pastor te guíe y te dirija si te llamo ven así que funciona porque si yo quiero que Dios me use cuando el Señor me dice Luis yo me levanto y yo digo esme aquí Señor es tan sencillo como eso obediencia quiero dice el Señor y hasta que no estemos dispuestos a morir el yo ir a la cruz y morir no llegamos y la gente quiere galones posiciones lideratos ministerios sin morir el yo es la cosa más contradictoria que uno ha visto en el evangelio y lo único que te lo explica es que son nuevos o son un converso y que están aquí todavía es un getrato es un halló X tremendo entonces a esos hermanitos hay que sobrellevarlo hasta que salgan de ahí pero no se les puede permitir a ellos controlar la iglesia no se les puede permitir no en ese estado espiritual son bebés espirituales son ciegos eso hace una gran gran diferencia yo ya tengo derecho a mi opinión usted la tiene usted la tiene y Dios permite que cada cual decida y escoja pero eso no hace que Dios esté de acuerdo con usted y ahí hay la diferencia le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana que el Señor te continúe bendiciendo la próxima edición de la semana